El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Volvé para mi madre con sueños y recuerdos Con flores de otro mundo, de un mágico jardín En él cantan sus nombres los pájaros abuelo De noche cuando el cielo se torna más azul Mi madrecita con tu voz ríe y me llaman En tu jardín oigo misterio de campanas Los lirios de tus manos te abrazan a mis besos Le embriagan sus consejos las rosas del perdón Y así el jardín de mi madre te riegan la paz Con las aguas de mi corazón